Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Hoy os traemos Jean-Marie Straub y Daniel Ouellet. Hola, buenos días. No más importante es que el esfuerzo, el trabajo hecho por los actores y el riesgo que asumen, como en la cuerda floja o sonámbulos, yendo a través de los largos fragmentos de un texto difícil. No más importante es que el encuadre en el cual los actores están encerrados, o sus movimientos o posturas dentro del encuadre, o el fondo enfrente al cual se encuentran ellos mismos, o los cambios y saltos de luz y color. No más importantes en todo caso que el corte, el cambio de imágenes, las tomas. Delicados e implacables a la vez, Jean-Marie y su esposa Daniel serían los autores de una filmografía tan extraña como irrepetible. Yendo más lejos que nadie, en su radical postura ético-creativa, elevada a la máxima potencia, firmarían aquello de que un gesto jamás debería repetirse dos veces. Suerte de momento captado a través de métodos extremadamente simples y, por lo tanto, muy difíciles de conciliar. Su cine hiperdetallista potencia la visión sobre la creación de terceros a través de una aproximación sincera, en una imposibilidad de plasmar al prójimo y a su obra en su plenitud. Su cine destacaría por los ínfimos detalles de los humanos recabados, y poniendo así en causa la manida narrativa convencional. Por extenso, todo cine como arte. Mundo al cual, naturalmente, nunca llegaron a pertenecer, o quizás sean ellos, de los pocos que de pleno derecho a él pertenezcan de verdad. Mundo o inmundo. ¿Cómo es el mundo del cine? Lo cierto es que el suyo no es un cine convencional. Sus películas están vivas de verdad, y son todo lo que no podemos ver en la pantalla. Son la propia ejecución, el proceso creativo mismo. La vida, sin trampa ni cartón, es lo que late en las películas de Strauss y Willett. Vida descarrada con sus despuestos actores, sin nada a que aferrarse. Incluso a veces con el propio texto en la mano, sentados o de pie delante de la cámara. Leyendo o declarando con cuidado y miedo a equivocarse en los sesudos textos clásicos tratados por la dupla de cineastas. Textos que versan sobre los mitos y los dioses. Actores que se quedan para siempre atrapados en celuloide, contando de las tragedias olímpicas. Ingiendo reflexionar los intrínculis de la vida cotidiana. Denunciando durísimas realidades sociales que nos dirigen a todos. Tanteando la importancia política de un cambio que al final no cambia nunca nada porque jamás llegará. Y precisamente ahí es donde insiste la sincera apuesta vital de esta pareja de cineastas franceses. Sin el lastre de la metáfora ni otras retóricas, la especie de cine-vida que manejan, nos acerca a esta característica irreplazable que nos hace únicos y por ende universales. Trata la lucha necesaria aun si la tenue esperanza intenta diluirla, de disuadir sus pasos. De ese lugar inhóspito y desolado surge la creencia en la fuerza de la transmisión, del amor profundo por la especie en un delicado y urgente mensaje que pocos sondean de tan inmersos que están en sus vidas cegadas. Bandera que otros terminaron tirando inexorablemente desalentados. La postura ética y ontológica de Stroud Willard respecto al panorama cinematográfico les coloca totalmente al margen del cine comercial hacia el cual serían totalmente intransigentes e insobornables. El suyo es un cine irreconciliable con el sistema. Un cine de resistencia como postura moral en contra del cine como industria. El valor de una obra de arte reside en su resistencia al mercado, como diría Adorno. Sus películas, documentos, ensayo, lecciones de historia, conversaciones a base de diálogos y divagaciones teóricas derivarían de diversas fuentes de inspiración literaria. Sin filmar el mundo sino la materia de que están hechas las obras de arte conformarían su larga carrera. En la adaptación de óperas de Arnold Schwarzenberg o por ejemplo en la mejor adaptación que de la obra de Kafka se haya hecho jamás empezarían difundiendo su obra con la crónica de Anna Magdalena Bach basada en el escrito de la mujer de Johann Sebastian Bach. Jean-Marie y Daniel trabajaron en Alemania, Italia, Francia e hicieron dos docenas de filmes entre 1963 y 2006. Estuvieron relacionados con la cinefilia parisina y serían amigos de François Truffaut. Entre 1954 y 1958 Straub trabajó como asistente de Robert Bresson, Abel Gans, Jean Renoir y Jean Ribet. Aunque se les haya asociado a la novela Bach, hicieron su primer corto sobre un texto de Helmut Wohl, Makorska Murf, en 1963 en Alemania, al cual seguiría el mediometraje No Reconciliados, también basado en la novela de Wohl. Recomendamos Sicilia, la cual sin perder un ápice de la extrañeza propia del trabajo desarrollado por la pareja es un excelente ejemplo de los puntos radicalmente ocultos que suelen visitar en sus películas. Os aconsejamos ver antes de Sicilia el corto ¿Dónde yace tu sonrisa escondida? de Pedro Costa, sobre cuestiones relativas al montaje de aquella en una clase magistral e irrepetible que iría sobre la ausencia de una sonrisa necesaria en la película y que no se pudo llegar a filmar en su momento. Fugaz el cine como la vida, cuando la falsedad de este medio quiere dejar de ponerle en entredicho, cuando la creación se preocupa por adentrarse en caminos aún por desbravar. Las personas que no son capaces de mirar la calle nunca podrán entender la lucha de clases. Ha llegado a esta localidad el camión del tapicero, tapizando con las clases de mueble y con un extenso muestrario en telas, skis y courtiers. Atención señora, su tapicero amigo le recoge el trabajo a domicilio y lo entrega a domicilio. Salve y pregunte precios y presupuestos sin compromiso. Atención.